No te olvides que tienes el servidor de Discord en la descripción, hablamos todos los días. Al entrar al servidor le das a verificación y luego vas a reaccionar a este pequeño mensaje para que puedas usar todo el servidor. Hola amigos, bienvenidos a una aventura en el mar. Porque hoy voy a presentarles un montón de leyendas, ¿vale? De leyendas, pero mientras viajamos en un submarino por un mundo muy aterrador, ¿vale? Vamos a saludar al señor Stevie, pero antes que nada señores, voy a saludar a las personas que se suscriban al canal de Emi. Lo tienen en la descripción o en la pantalla esta. Bueno, lo vamos a dar aquí, vamos a ponernos nuestras cositas, porque hoy sí vamos a ver monstruos marinos aterradorosísimos. Vale, ahora vamos a ponernos esto, esto, esto. Esto es para cargar el submarino. Vale, vamos a poner el submarino aquí. Ahorita hablamos con Stevie, ¿eh? Vale, ahí está, ahí está el submarino. A ver, ¿qué dice el Stevie? Dice, el 80% del mar no está explorado, ¿qué puede haber allá abajo? Este mono que está aquí abajo, señores, sí existe. Se llama, creo que es el pez ballena o tiburón ballena, algo así. Es real, ¿vale? Solo que aquí está medio photoshopeado con un tiburón, pero no es nada del otro mundo. Vamos a meternos acá. Vale. Uy, uy, uy. Vale, ya, ya se nos está componiendo la vista, ¿eh? ¡Vamos! Uy, uy, uy. Vale, vamos a seguir aquí. No sé a dónde vamos, ¿eh? La verdad. Se me mira la cabeza y todo. No sé si irme nadando, o sea, así a lo X, nadando. Oh, qué onda. Mira, encontramos un barco. Un barquito. Vale, vamos a seguir aquí. Por aquí creo que están las cositas. Ok. Mira, encontramos algo. ¿Qué rollo? Como que se me pone un poco la vista, menos con este submarino, ¿eh, señores? Voy a ver si la agrando un poquito. Vean, la voy a poner... La voy a poner así, ¿vale? Ahí está, mucho mejor. No inventes. Uy, encontramos... ¿Qué es esto? Una bestia. ¡Oh! ¡Opa, qué rollo! Bueno, vamos a platicar con la Stevie. Dice, es un extraño sonido que fue detectado en 1997. Parece un sonido de una ballena enorme. Muchos creen que es un animal gigante desconocido de las profundidades. De lo que está hablando el señorcito aquí, este es el Bloop, señores. Es lo que dijo el Stevie. Es como un sonido, el que acabamos de escuchar. Más o menos así. Pero más aterrador. Vale, vamos a caminar. Vale, ¿por dónde? ¿Nos vamos derechito? ¿Nos vamos derechito o qué? Vale, vamos a ir derechito, ¿eh? Uy, me da miedo. ¿Saben qué? Uno de mis miedos es eso. Estar así. Me da un poquito de cosa. Ver el océano. Y que al final no se vea nada. ¿Vale? Ese es uno de mis miedos. No sé. No sé cómo... Dicen unos que es como talasfobia o algo así. Pero yo la verdad... No me lo sé nada de eso. Uy, llegamos a... ¿Qué es esto? Son unas burbujas de aire gigante. ¿Hay algo por aquí? Ay, mira, ahí hay un Stevie. Vale, yo creo que vamos a salirnos del... Del submarino. Vale, y lo metemos aquí. Ah, hola. Vamos a bajar. El Ningen es una supuesta criatura gigante humanoide que habita en las profundidades del Ártico. Dice... Hay muchas historias de pescadores japoneses que han dicho haberlo visto. Está medio feo. Es como una ballena con brazos así. No sé. No sé si esto es su boca o la tiene aquí. Vean. Que parece que tuviera una nariz ahí. Uy, está bien raro. Qué rollo. ¿Y este loco qué? Adiós, amigo. Vale, vamos a proseguir. Vamos a proseguir por aquí. Vámonos. Espera, amigo. Vale. ¿Esto no tiene nada? Yo creo que no, ¿ah? Ahora déjenme checo aquí. No tiene nada. ¿Y el otro? No, no puedo... Uy, me tiró un hachazo el rata. No, no hay nada aquí, señores. Vamos. Vamos, 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 vamos. Derechito. Mira, y aquí encontramos una ciudad sumergida, la Atlantis. Ah, mira. A ver, este monito. Creo que es el Nahuelito. Es un monstruo marino de Argentina. A ver, ¿qué nos dice el señor? A ver si nos dice algo. Dice, supuesta criatura del mar, desconocida, que según se cree, que habita en el lago Nahuel Api, en Argentina. Ajá. ¿Qué dice? Esta foto no se sabe si es real o está editada, pero se ve muy aterradora. El Nahuelito. Sí parece como la cosa de, no sé, de un reptil o algo así. ¿No? Si se dan cuenta. Me parece la cosa de un reptil, ¿no? Vean. Como que es un lagarto, no sé. A lo mejor está editada, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a proseguir aquí. No sé. Es que, ¿saben qué? La otra vez decían que el monstruo del lago Ness era un mono inflable. Que lo pusieron ahí, le tomaron una foto y le pusieron oscuridad o lo tomaron en un día. Que hubiera oscuridad así al amanecer y se miraba así, pues. Aquí ya no hemos encontrado nada de nada. Por aquí, miren. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí tiene que haber algo. Uy, ahí hay un Stevie. Vale. Vale, ¿qué dice? Ah, vale. El calamar gigante. Este sí existe, señores, ¿eh? Este sí existe. A ver, ¿qué dice el Stevie? Stevie. Este es el Stevie. ¡Uy, no! ¡Un loco! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista, asqueroso! Existe el más grande fue encontrado muerto en Nueva Zelanda, cerca de la costa. Medida 18 metros. ¡Ajá! Oye, sí está enorme, ¿eh? La cosa sí está muy, muy enorme. Y ya no hay nada para allá. ¿Qué es eso? ¡A la bestia! ¿No inventes? ¿Qué es eso? ¡Ah, es un monstruo marino! ¡No inventes! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡A la bestia!